qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez le vamos a mostrar la ciudad de río bamba sus lugares y sus encantos nuestra primera parada fue en la estación de los ferrocarriles del ecuador los ferrocarriles dejaron de funcionar de hace un muy poco tiempo pero aquí están intactas el museo que se encuentra en este hermoso lugar después de visitar la ciudad de río bamba nos dirigimos a un cantón que está lleno de encantos esta es la ciudad de colta un cantón de la provincia del chimborazo que con sus encantos sus paisajes hermosos hasta que el visitante se sienta como en su propia ciudad por sus calles encontramos lo que es el comercio la gastronomía de este hermoso lugar el hermoso cantón de colta está ubicado a tan sólo 18 kilómetros de la ciudad de río bamba capital de la provincia del chimborazo se sitúa a una altitud promedio de 3.212 metros sobre el nivel del mar siendo así una de las ciudades más altas y hermosas de la sierra ecuatoriana aquí en este cantón se encuentra la primera iglesia católica y la primera de todo el ecuador la iglesia de la balvanera está ubicada al frente de la laguna de colta es uno de los destinos más visitados del ecuador fue construida en 1534 por indígenas y españoles su fachada de piedra no se ha perdido y junto a la mitad del mundo es uno de los sitios más visitados por los turistas que llegan de todo el mundo al ecuador colta es un destino paradisiaco cuenta con uno de los principales atractivos turísticos del país la laguna de colta que en lengua uruguay significa laguna de pato en este lugar podemos apreciar a la patrona de este cantón y ella es la virgen de la balvanera cientos de personas acuden al templo de la virgen ya que nos comentan que es muy milagrosa algunos vienen a dar las gracias por las bendiciones recibidas al ingresar por el pasillo podemos observar unas reliquias que aún se mantienen y también medicamentos que cubran enfermedades y son exhibidos para el público un saludo fraterno para nuestros hermanos y inmigrantes en españa eeuu francia que gocen con nuestra música reliquias monumentos recuerdos y la historia relatada se encuentra aquí en donde podemos apreciar en toda la iglesia en busca de nuevo por venir como te extraño mi amor vuelve pronto por favor tu partida destrozó mi corazón y mi vida tu partida destrozó mi corazón y mi vida que difícil olvidar cuando amas de verdad que difícil olvidar cuando amas de verdad fieles devotos dejan su ofrenda en la iglesia en son de agradecimiento los momentos que vivimos ya una vez salido de la iglesia nos dirigimos a uno de los lugares más visitados por los ecuatorianos y es la laguna de colta y es así como nos da la bienvenida letras escritas en quichua un taco cha el homenaje de raza viva a todos nuestros compatriotas con paso lento nos fuimos acercando y observamos lo maravilloso que es la naturaleza como podemos observar la laguna estaba totalmente colapsada llena y es a causa de las lluvias caídas en estos días esta hermosa laguna es conocida en lengua purua como culta cocha que significa laguna de pato la laguna de colta es única ya que desde algunas ciudades del país que cruzan por esta vía principal pueden apreciarla ya que es una vía de fácil acceso que cruza con la línea férrea es un gran espejo de agua de forma alargada rodeada de exuberante vegetación se la puede observar desde la carretera en todo su resplandor adornada por el chimborazo y por la naturaleza impresionante con paisajes andinos únicos en esta laguna permite realizar actividades como caminatas, fotografía, observación de flor y fauna, observación del paisaje y aventura este bello lugar es cuna de grandes personajes de la historia del ecuador como son Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco e Isabel de Godín ya por la tarde de regreso a la ciudad nos cogió el atardecer y la noche y observamos en toda la vía unos letreros que nos dirigían a un hostal hostal Dulce Aurora donde nos quedaremos la noche y el resto de los días que estamos por este lugar es así como llegamos al hostal Dulce Aurora que no está muy lejos desde la Panamericana a tan solo 100 metros allí ya podemos observar las banderas que hacen que este lugar sea más llamativo en la entrada principal podrás observar la bandera del Cantón Colta la bandera del hostal y también la bandera de nuestro tricolor sagrado y era el momento de entrar y pedirle sus servicios sin antes de echar un vistazo a la fachada exterior que por curiosidad salimos a ver una llamativa luz que hacían de este lugar un lugar único amigo buenas noches me puede ayudar con una habitación por favor buenas noches bienvenido a la restaurante Aurora de Cantón Colta ayúdenme con su sédula por favor un ratito tenga la bondad habitación 16 tercer piso es así como nos recibió y nos invitó a conocer alguna de las habitaciones si por si acaso nosotros decidiéramos cambiar por otro amplias y cómodas habitaciones a todo gusto habitación de dos camas si por si acaso en la pareja no exista tanto amor que digamos y decidieran dormir separados no 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 Habitación de tres camas, totalmente recomendado para toda una familia. Y si en algún momento nos sentimos el frío templado del chimborazo, aquí están algunas de las cobijas que podremos utilizar para cobijarnos. En cada uno de los pasillos de todo el hostal se encuentran las señaléticas para que te puedas ubicar en qué habitación estás. Y así tener una vista panorámica de toda la ciudad. No pudo faltar una recomendación muy importante para la gente adulta que quieren hacer mal uso del hostal. Música Música Al subir por los graderíos de este hostal pudimos notar grandes recuadros que describen la prehistoria de este cantón. Música Aquí podrás descansar cómoda y placidamente, sin el ruido de los carros pero sí con una vista hermosa. Música El aire puro y fresco de la noche es inigualable. Música 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 Ya al día siguiente tuvimos que despedirnos pero sin antes dar una vista panorámica de todo lo que es. Este hermoso hostal Dulce Aurora Música Música El hostal Dulce Aurora se encuentra ubicado aquí en la ciudad de Colta, en la avenida Camaño y avenida Unidad Nacional, frente a los talleres municipales de Alcantón. Pueden visitarlo los 365 días del año, las 24 horas y los 7 días de la semana. También pueden hacer su reservación mediante llamadas telefónicas al 09 68 34 13 77 o también al 09 95 54 76 77, que estarán gustosos de recibirlos y contar con sus servicios. Música Y no podía faltar la fotito del recuerdo. Música 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 Así fue como nos despedimos del hostal Dulce Aurora y nos dirigimos a la feria de animales de este hermoso cantón. Música Música Es así como se observa en toda la avenida, con un comercio extensivo. Aquí encontrarás de todo un poco, desde el precio más mínimo hasta el costo más elevado. Música Música Prácticamente es un mercado, pero eso sí, al aire libre y con buena atención. Música 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 Pudimos visualizar que cada vehículo que ingresaba es desinfectada, al menos eso nos hizo notar. Música Música Ya adentro en el camal, nos subimos a un puente para visualizar de cuanta gente había, y miren lo que encontramos, hay muchísima gente vendiendo y comprando los animales, y a mi parecer diría que es la feria más grande del país. Música Música Y pudimos captar lo majestuoso y hermoso que es el chimborazo, que se encontraba despejado en su totalidad. Música 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 Y así con esta vista hermosa de nuestra Pachamama, nos despedimos del Cantón Colta, provincia del Chimborazo. Para conocer este lugar, debes tomar un bus que se dirigen a los cantones aledaños, puede ser Huamote, Alausí o también los buses interprovinciales que dejan aquí, que van con destino a Cuenca, Loja y también a Guayaquil. Música Esto fue todo por hoy, esperando encontrarnos en mi próxima aventura, para seguir conociendo los pueblos de mi ecuador. Música 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 Música